Siempre ha habido un pique con Atlas, siempre hay ese pique. Las de fuerzas básicas te enseñan a vivirlo. Sin duda alguna siempre vamos a tener cuantas pendientes con Atlas. Este tiene el sazón especial, que si ganas eliminas a tu rival. Estamos con toda la confianza, tenemos toda la fe en cada uno de mis compañeros. Chivas viene de una muy buena racha. Trataremos de hacer nuestro juego. Sabemos su estilo de juego, sabemos lo que tenemos que hacer. Sé del momento que está viviendo Alexis. Estoy muy contento por lo que estoy viviendo. Pero creo que Chivas no pasa solamente por un jugador, sino por todo su equipo. Qué mejor poder enfrentarnos al actual campeón, poder dar un golpe de autoridad. Somos conscientes de la obligación que tenemos de poder defender este título. La presión no la tenemos nosotros, la tiene el campeón. Nosotros somos los campeones y tomamos esa gran responsabilidad. Es un Atlas y hay que ganar, como sea, demostrar que somos el alma de Guadalajara. Bueno, escuchamos a Chivas y escuchamos al Atlas. Es un partido muy parejo este, muy, muy parejo. Soros y Chivas. Ahí tienen la marca de 2-2-2 del Atlas. Goles 8 en contra 7 y una efectividad de cuarenta y tantos. Cuarenta y cuatro. Chivas, por su parte, tiene la marca de 4-1-1. Goles 9 en contra 6 y efectividad de puntos 72%. Después de que se enfrentaron. Después de que se enfrentaron, efectivamente. Esto es en los últimos torneos de ambos. Me parece que es quizá el partido más parejo de esta jornada. No, y más espectacular. El de mañana. Sí, y más espectacular. Invita al juego que invita este partido. De acuerdo, porque, a ver, el campeón es Atlas. Ha hecho una gran temporada Atlas, pero lo de Chivas es... Claro que tiene explicación, no podemos decir inexplicable. Debe tener una explicación, pero lo de Cadena ha sido un trabajo destacadísimo. Ayer lo decía Cadena. No lo dijo muy profundamente, pero lo dijo. Es muy discreto, pero ha hecho un trabajo espectacular. Porque además, este equipo ya se reencontró con la afición. La afición que ya no iba al estadio, que aguchaba el equipo, en fin. La afición está entregada nuevamente al equipo. El equipo juega bien, buscó un orden defensivo. Se veía vulnerable. Puso una línea de tres centrales, dos carrileros. Creo que se acomoda mejor el equipo. Y en ataque lo de Alexis Vega, que es fenomenal. Perdió un hombre importante, Angulo, por la... De acuerdo, por la lesión. Pero... Va a jugar este Chico Pérez, seguramente. Sí, pero es un equipo muy dinámico. Y que además, tiene cinco victorias. Está enrachado. El fútbol mexicano, sobre todo en el tema de la liguilla. El fútbol es de momentos más cuando llegas a liguilla. Y Chivas, para mí, atraviesa un mejor momento que Atlas. ¿Y sabes dónde mejoró mucho? En defensa. No, bueno. Por supuesto. Sí, orden. Es cierto que con Leaño hubo partidos que jugó como para merecer más. O que no supo cerrarlos. En Toluca da un gran partido. León. Beltrán da un partidazo en Toluca, como vuelve a darlo ahora. Y mete el gol, no sé si de su vida para él. Pero usted describe lo que es Beltrán para recuperar, distribuir, apoyarse, hacer jugar a los compañeros. Y después, definir. Eso no lo ha hecho mucho pisar el área adversaria. Es más de contención. Pero me parece una pieza importantísima. Lo de Alexis, ya sabemos que es el 80% del ataque. Y jugadores como Calderón, Angulo, al que ahora pierden. Que creo que han empezado a acoplarse, a entonarse con Alexis Vega en ese ataque. Si son unas chivas en su mejor momento, evidentemente. El Atlas no es cualquier cosa. El Atlas tiene a Quiñones, que juega muy bien, que pelea todas las pelotas, que es muy fuerte. Tiene a Furs, que es un goleador. Tiene a Villá, tiene a Reyes, tiene a Rocha. Tiene un buen equipo y tiene un buen arquero, Camilo Vargas. Y tienen planteamientos similares. Los dos juegan con una línea de tres o línea de cinco. Juegan con tres mediocampistas, más allá que después hay un cuarto y queda con un solo punta. A veces esos partidos, cuando se hacen las tácticas espejo, terminan siendo malos. Pero yo estoy con, no sé, uno de ustedes que decía que en lo previo es un partido muy atractivo de lo futbolístico. Y a eso le agregamos la historia que tiene, ¿no? El clásico tapatío. Pero sabes que, Jorge, no le estamos dando su lugar al Atlas por la temporada que hizo. Otro equipo, un equipo que nosotros pensábamos que había sido un milagro, que rompieron una racha de 70 años. Gran trabajo de Coca. Y Coca ha vuelto a meter al equipo entre los cuatro mejores. Pero el Atlas es un equipo generalmente de media tabla hacia abajo. Y ahora juega de media tabla hacia arriba y muy arriba. Es el campeón, pero el momento de Chivas para mí es superior a lo que muestra Atlas. Eso es una fase muy pareja. Muy parejo. Además, el partido de vuelta es en el Jalisco, donde las Chivas se sienten muy bien. Los dos van a ser llenos absolutos. Arropados. Están arropados. Pero el campeón es el campeón. Y lo de Atlas, no. Yo creo que nadie minimiza al Atlas. Al contrario. Le va a exigir mucho a Chivas. Paco, Paco. Pero el partido de Chivas... El mejor momento de Chivas es hoy. Nosotros días... No se cuenta mucho en la liga. Sí, te escuchamos, Jorge. Si mantienes el nivel de Chivas, si mantienes el nivel que mostró frente a Pumas, Chivas, realmente es muy poco más lo que puede mejorar. Tiene un nivel altísimo. Sí, 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 pero... Pumas, Jorge. Una casualidad... Atlas no es Pumas, ¿eh? Atlas no es Pumas. Pumas venía de bajada. No, Atlas es más que Pumas. Atlas es un temporadón. Sí, sí, es verdad. Un temporadón hizo Atlas. Es verdad. También otra cosa... Campeón y lo mete a la liga directamente. Ahora, yo estoy de acuerdo que este Guadalajara ha mejorado. La pregunta es si cambiaron sus pretensiones. Es decir... Lógico, si mejoras, cambian sus pretensiones. Si entras a Liguilla, quieres ser campeón. No, no, estoy de acuerdo contigo. Pero a ver, las pretensiones del Guadalajara, desde el comienzo del torneo, todavía no había comenzado a rodar el balón y habíamos dicho, Chivas no está para campeón. Igual que América, también lo dijimos. Igual que Atlas el torneo anterior. Bueno. Igual que Atlas el torneo anterior. Pero eso tiene la Liguilla. Eso tiene el fútbol mexicano. Te puede gustar o no. Muchos equipos... O sea, hoy Chivas está para campeón. A ver, pregúntale a Cadena. Y Cadena te va a decir, yo tengo la ilusión de ser campeón. Todavía no. Ah, no, Chivadito. Todavía no. Por eso. Yo quiero ver cuánto mejoran los demás equipos. Ya lo platicamos. Cuánto mejora Tigres, cuánto mejora Cruz Azul. ¿No? Hay que ver. Pero si Chivas elimina al Atlas, si elimina al campeón, ¿tú lo descartas de ser campeón? No, pero... A Chivas lo tienes que poner ahí. Pero sigue estando por abajo de Tigres. Estoy de acuerdo. Está por abajo de Pachuca. Estoy de acuerdo. Está por abajo de la América. Y ya. Es que yo al arranque del torneo no veía a las Chivas entre los seis principales candidatos. No. Y ahora sí lo veo entre los cuatro. O sea, lo veo abajo de los tres que mencionas. Abajo de los tres que mencionas. Después a la mera hora le ganas a los tres. Claro. O es campeón el Puebla, ya lo sabemos. O el San Luis que puede pelear. Pero sí se ven Tigres, Pachuca, América como los más firmes candidatos al título. Después de ellos yo pienso en este momento en las Chivas. Porque sí llegan en su mejor fútbol, ya en su techo futbolístico. Lo del Atlas coincido que hay que remarcarlo porque ¿cuántos campeones hemos visto arrastrar la cobija en el siguiente torneo? Y ahí está el mismo Atlas sin el plantel de otros equipos compitiendo muy bien con un orden defensivo tremendo. Es que repite a los mismos jugadores. Yo creo que es el equipo que más repite alineaciones desde el torneo anterior con Coca, una excelente dirección técnica. Ya juegan de memoria. Y algo tiene el Atlas. Solamente salió Jairo Torres. Sí, de que consigue el Atlas también a veces. Y le llegó Emanuel Aguilera. Le llegó Emanuel Aguilera que le dio muchas veces. Inhibir el juego de los demás. Los Pumas, ¿se acuerdan cómo llegaron contra el Atlas? O sea, los Pumas llegaron ante Atlas en la Liga pasada después de ofrecer sus mejores actuaciones. La segunda ante la América sobre todo. Con el Atlas no fue lo mismo. Sí, se habla de ese error arbitral al final que ciertamente perjudica a Pumas. Pero si recordamos los partidos, fue mejor el Atlas en la ida y en la vuelta. Mejor que el León. Algo tiene el Atlas y se lo hizo a León también en la final. Y se lo había hecho al Monterrey antes. Algo hace el Atlas que los adversarios no despliegan tan alegremente su fútbol. No sé si eso lo consiga ante estas chivas. Tiene muy buen portero, Camilo Vargas. No, no, no. Tiene tres atrás. De acuerdo, José Ramón. Que son unos leones. Aguilera, Nervo y Santa María. Domina lo que juega. Y muy buen medio campo. Y tiene una gran delantera. Y jugadores jóvenes también de la cantera. Totalmente de acuerdo. Y muy bien dirigido. Y muy bien dirigido. Pero en particular el fútbol mexicano importa no tanto cómo empieza, sino cómo termina. Los momentos, sí. Y el momento de Chivas es superior a cualquiera. Y además su entorno. Su entorno. La afición, lo que está viviendo, todo lo que genera la afición. Pero el entorno en Guadalajara es muy parejo. Ustedes me están diciendo... No, no, no. El equipo atlista en casa en Guadalajara es... Bueno, ahora somos atlistas. Me lleva la canción nocturna. No, no, no. Ahora somos Chivas. No, no, no. Lo que pasa es que... No, Chivas. Estamos diciendo que Chivas tiene más afición que la afición. ¿Qué equipo llega a Liguilla con cinco victorias consecutivas? Y elevando su nivel partido a partido. Ahora, ves los campos de entrenamiento de Chivas. Toda la gente volcada. Todo lo que te genera la motivación que tienen los futbolistas. Yo no veo a otro equipo con ese nivel de motivación que tiene Chivas. Y es el más popular. Pero ustedes también están cayendo en una situación en la que da más reconocimiento. Pero el colectivo de Pachuca es superior a todos. Jorge, correcto. Pero estamos hablando de Chivas Atlas. Cerró muy bien el torneo Chivas. Pero el Atlas fue tercero general. Durante 17 fechas mantuvo una constancia, una regularidad. No me van a decir que Chivas hizo un mejor torneo que el Atlas. De ninguna manera. Y eso también es inédito, inusitado en el fútbol tapatío. ¿Hace cuánto no llegaban como tercero y sexto? ¿Durante cuánto tiempo los clásicos tapatíos eran las Chivas arriba, el Atlas de la mitad para abajo? Es que el Atlas nunca respondía. Eso tienen que, en el fútbol de Guadalajara, con todo lo que implique, representa exigir que suceda con más frecuencia. Son dos equipos que tendrían que estar peleando el papel de protagonistas para que enfrentamientos como este se den más seguido. Lo más atractivo que recuerdo en los últimos tiempos de un clásico tapatío. Ahora.